Estas imágenes corresponden al último tradicional bandito realizado en el barrio Los Calamares. Un derroche de alegría que reunía a centenares de cartageneros a vivir las fiestas de la independencia. Sin embargo, debido a estos actos vandálicos y a la ola de inseguridad que vive la ciudad, habitantes de Los Calamares se oponen a la realización de este bandito. Pese a la oposición de algunos habitantes sobre la realización de este evento, otros aseguran que es un acto cultural y están de acuerdo con que se realice. Esos son los iniciales, eso es el atractivo del pueblo, es movimiento, no sé, uno que tiene su ventica de fría y la vaina. Sin embargo, residentes aclaran que la información que circula por las redes sociales sobre la realización de este evento es falsa y carece de autorización por parte del distrito. La idea es que no se realice ese tipo de bando, porque ya las redes sociales, ya él pasó un comunicado en redes sociales, en donde no se acepta o no se está permitiendo ese bando por lo que ha venido pasando. La ciudad hoy no está para eso. Felicito a los barrios que han hecho sus preludios porque tienen las áreas para hacerlo, lo hacen con seguridad y son cerrados. Pero los bandos ahora mismo, como está la ciudad, eso es una locura. No podemos poner la conchita para que ellos lleguen a esa hora a las 4 de la tarde a hacer su alboroto en que la comunidad de Los Calamares está cansado de eso. Habitantes de Los Calamares indican que desde ya han dado aviso a las autoridades para que estén alertas durante el 5 de noviembre, fecha que circula por las redes sociales sobre la supuesta realización de este bandito.